Primero ingresamos al router mediante las credenciales, en esta ocasión vamos a configurar la función básica como es el ccid y la contraseña, cambiamos el ccid cambiando el contraseña, aplicamos para que se guarden los cambios, también podemos realizar un pool de direcciones, por ejemplo cuando esta por defecto tenemos muchas direcciones libres, lo que nos vulnera ante posibles ataques, así que en este caso vamos a configurarlos dependiendo de la cantidad de dispositivos que tenemos, en este caso yo tengo 20 dispositivos así que cambio al terminal de ip, así que va a comenzar el pool desde 192.68.02 y va a terminar en 192.168.0.20, aplicamos y eso sería todo, bueno lo primero que hacemos es ingresar al entorno del router con un usuario que la cuenta de internet se verá afectada en su velocidad de navegación ya que va a haber más usuarios navegando en esa misma, por eso es recomendable en todos los sectores que se realicen cambios al momento de, se realicen cambios en las contraseñas que vienen por defecto de fabrica de los routers porque en algunos casos, algunos vienen sin contraseña y bueno normalmente las contraseñas son larguisimas y vienen siempre en las capas de los routers por eso es preferible que se les modifiquen para así tener mayor seguridad y que la velocidad de esta misma que en el internet no disminuya significativamente y de que no se realicen la contraseña, aplicamos, aceptamos y listo, ahí quedaría. Bueno ahora, bueno yo voy a presentar mi router a contestación, bueno acá podemos ver la interfaz del router que podemos ingresar con las credenciales que ya tenemos guardadas por parte de mi al proveedor, por ejemplo yo tengo mi proveedor Movistar, bueno acá tengo algunos de los hosts que tengo conectado, este es mi celular, esta es la televisión y estos ya consiguen un IP mediante el DHCP que tenemos dentro de nuestro router. Bueno acá tenemos algunas de algunas de algunas opciones avanzadas por parte de mi router, acá vamos a ver, acá más que todo el SSD, la contraseña de mi WiFi, en este caso, bueno yo tengo dos SIDs, dos canales distintos en los que uno funciona esta tecnología de WiFi y en el otro funciona 5G. Actualmente tengo un vano de ancha de 80 MHz, bueno, bueno acá como podemos ver tenemos dos SIDs, dos SIDs, acá tenemos al librelarico y acá tenemos al librelarico más, ya que mi router cuenta con dos SIDs, en un SID, en este SID como podemos ver tiene la tecnología 5G por lo tanto es mucho más rápida y solo algunos dispositivos se pueden conectar a esta de mi red. Bueno, también tenemos deshabilitado nuestro, bueno mi broadcast, eso significa que nadie puede verme, tanto en la primera red como la segunda red, tenemos, está desactiva el broadcast, por lo tanto mi red es una red privada, una red que nadie puede ver. y luego nuestros canales, está en auto por ahora, está en canal auto, y mi otro SIDs, mi otro SIDs, mi otro SIDs, está con el canal 3. Creo que sería todo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!